Mr. Vargas, breakfast is ready! Nada más te quería agradecer por todos esos momentos tan increíbles que hemos vivido juntos. Digamos, yo sé que la gente, todo el mundo, habla acerca de tus grandes logros y la verdad es algo que es digno de admirar. Yo admiro todos tus grandes logros, todas las cosas impresionantes que has hecho porque de donde vienes hacia donde estás, donde te encuentras en este momento, es algo impresionante. Pero lo que yo nunca voy a olvidar son los grandes momentos que has brindado a nuestras vidas y la gran compañía que nos ha dado a todos nosotros durante todos nuestros momentos difíciles. Muchas gracias, muchas gracias por todos esos grandes momentos que has vivido con nosotros y espero seguirte teniendo a nuestro lado por mucho tiempo más porque hemos pasado muy bien contigo y estamos pasando mejor inclusive porque hemos visto una nueva versión de Ramiro Vargas cada vez mejorando con muchas cosas impresionantes y eres una persona con demasiadas sorpresas y no sabemos qué sorpresa nos vas a dar en un futuro pero lo que sé es que todo va muy bien contigo, la estamos pasando excelente. Muchas gracias por ser parte de nuestras vidas. Gracias.